Muchísimas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz Información Responsable. Tras tres años de recesión económica en Nicaragua, se ha aumentado lo que es el trabajo informal en nuestro país, pero también se ha aumentado la posición de innovar. Y es que este tipo de negocios como el que se ubica en el Memorial Sandino es uno de ellos. Veamos de qué se trata. Ismael Cortés Rodríguez, de 24 años, antes vendía pan de forma ambulante por toda la capital. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 generó caída en sus ventas, por lo que se le ocurrió establecer con una panadería vecina una alianza, para todos los días ubicarse en este semáforo y desde ahí ofrecer sus productos a los conductores. Este día se me vino mediante la pandemia del COVID, que yo me quedé sin trabajo. Y entonces dije yo, como yo vendía ambulantes en la plaza 101, allá al lado del UNAM, hacia ambulantes, hasta allá en la Centroamérica, dije yo, bueno, me quedé sin clientes, ¿por qué no vender en un semáforo? Ahí pasa bastante gente y tal vez agarran confianza si ya me miran con un traje, algo diferente. Y así comencé, antes traía una mesita, ahora traigo una vitrina que se mira más aseadito, el pan, calidad, vendemos tortas, vendemos galletas de mantequilla. Cuando el semáforo se pone en rojo, es momento de que Ismael ofrezca sus productos, pero no lo hace solo, sino que en compañía de sus familiares y esposa, con la que tiene ya dos hijas, son el impulso a seguir adelante pese a las dificultades económicas. Inversión, pues prácticamente la señora, Daniela Cheve, dueña de la panería, es la que me ayuda a dar el pan, y entonces, en el sentido pues que lo compramos al fiado y en la tarde a día le pagamos. Y lo máximo que gano son 600 cordobas al día, a veces tres, dos, depende, pero no importa la cantidad que se gane, me conformo con tener un plato de comida y algo que compartir. Pero su principal sueño es poder pagar una carrera y ser un panadero profesional y fundar su propia empresa, para emplear a otros que buscan mejoría económica. Bueno, mi mayor deseo y mi sueño sería estudiar en la Academia del Pan, de Moniza, y pues ser checo, cocinero, profesional, y crear una panadería y así crear trabajo, así como yo trabajo, darle trabajo a muchas personas también para que puedan trabajar y salir adelante. No cabe duda que el ingenio en medio de la necesidad fueron la mejor combinación para que este joven cada día coloque su vitrina en este semáforo, y hasta brinde trabajo a otras personas que no lo han podido conseguir de manera formal. De que no nos estanquemos en que no hay trabajo, no tenemos, más que todo nuestros hijos nos esfuerzan a salir adelante, y bueno, mi jefa me dio la oportunidad de estar aquí, de darme el medio pues, de cómo iniciar apoyándola, me apoyó ella a mí, como madre soltera, y aquí estoy con ella, ya tengo ocho meses de estar con ella. Es cierto, recibimos sol, aguantamos a veces, comemos como es en frío, pero más que todo es para salir adelante. Según estadísticas del Banco Central de Nicaragua, hasta agosto del 2020, eran 3,7 desafiliados los que se habían generado en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, esto en comparación al año pasado, es decir, al año 2019, por lo que cada vez es más el trabajo informal en nuestro país. Con imágenes de Salvador García, les informó, para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.